Es una herramienta, es una capacidad más que vamos a tener en la isla para la innovación, para el desarrollo tecnológico, un servicio más que podemos tener dentro del ITER, junto a otros que tiene la propia Universidad de La Laguna, a través de los propios SEGAI, para que las empresas de la isla puedan desarrollar su innovación. No solo en el ámbito puramente tecnológico, ya estamos empezando, por ejemplo, a desarrollar un proyecto de Big Data en el ámbito turístico, junto a la propia ATO, y que vamos a poder impulsar gracias también a esta herramienta. Es decir, no solo sectores que comúnmente se conocen como sectores de innovación, sino más maduros, más intensivos en mano de obra, pero en donde también hay que hacer un trabajo en innovación y en eso vamos a estar. Y quiero hacer referencia a una innovación que quizá pase desapercibida, pero que es un elemento muy importante que está impulsando también el ITER, que es la innovación y la gestión de este tipo de proyectos. Aquí no se trata de que, gracias a una subvención, una parte se devuelve, otra no, contratemos un servicio o un equipamiento, contratemos a estos señores de Atos y Fujitsu para que hagan una máquina. No se trata de eso. Se trata de un proyecto en donde Fujitsu y Atos, entre otros, son partners, son socios de un proyecto de desarrollo tecnológico junto al ITER. Un modelo de negocio que intenta impulsar la computación y el cloud computing en Europa, y en particular también en la isla de Tenerife, con una visión global, en donde trabajamos conjuntamente. La relación entre Atos y Fujitsu no acaba hoy con el ITER, empieza hoy fundamentalmente porque se trata de vender conjuntamente los servicios de esta herramienta fuera. Hoy Tenerife y Canarias dan un paso más en su apuesta por una economía basada en el conocimiento y en la innovación. La inauguración del suroperador de altas prestaciones, Teide, encargado por el Instituto Tecnológico de Energías Renovables, constituye, sin lugar a dudas, un impulso importantísimo al desarrollo de las tecnologías de la información en este archipiélago. Llamado, como está, a ser una herramienta fundamental de apoyo a la empresa, la educación y la ciencia en nuestras islas. Cabe felicitar al Cabildo de Tenerife como organismo responsable del ITER por esta apuesta. Por una iniciativa que refuerza la posición de Tenerife y de Canarias en el mapa tecnológico mundial. Como se ha resaltado más de una vez, el Teide es uno de los 100 ordenadores más potentes del mundo y el segundo más potente instalado en España. Su potencia de cálculo permite una mejora sustancial en la precisión de procesos de simulación en áreas de conocimiento tan importantes como la predicción metrológica y el análisis climático. En las simulaciones aerodinámicas, en el estudio de modelos geológicos o el modelado de interacción de moléculas en fármacos y análisis de ADN, por nombrar solamente algunos de ellos. En un territorio como Canarias, que está haciendo una enorme e irrenunciable apuesta por un modelo de crecimiento respetuoso con su entorno, cabe destacar una y mil veces el carácter sostenible del superordenador, con un consumo energético que procederá de los paneles solares y aerogeneradores instalados y gestionados por el ITER. Aspiramos, y ese compromiso empieza ya a ser una realidad, a que Canarias se convierta en un laboratorio mundial en investigación e innovación, en un gran centro internacional de referencia en diversos campos del conocimiento.